Muy buenas noches familia Dominicana bendiciones en este miércoles veintitrés de octubre del dos mil veinticuatro donde este equipo maravilloso se encuentra como siempre muy listo para brindarles las informaciones más importantes hasta esta hora del día de inmediato saludando una vez más a mi queridísimo compañero Santi Contreras. Buenas noches a la joven más hermosa que tiene este canal, ¿verdad? ¿Qué habrá dicho ayer? Yo ni corrobora conmigo eso. Bueno, permítame saludarlo a él, nuestro gran periodista, el garrote, Johnny Vásquez. Buenas. ¿Cómo está usted? Bien, ¿usted creyó lo que dijo? No. Usted no está de acuerdo conmigo, ¿usted no cree que Melisa es la más inteligente y la más hermosa? de este tema. Hay que ver lo que tú dijiste ayer. No, no, Melisa, siempre, siempre Melisa hace falta. Cada martes, no sé por qué. Recordarles a la familia dominicana que los martes me encuentro grabando que lo que hay que se transmite cada sábado a las once de la mañana por Telemicro Canal 5 y Telemicro Internacional, así que por favor, este sábado por allí los espero. Mira, Johnny, le envía saludos. Me encontré con el señor Jaime Gómez. Le envía saludos a usted y le manda decir que me lleve su ave. Ese es el sobrino de Gómez Díaz. Sí. ¿Tiene miedo? Que me lleve su ave, le mando decir. Jaime, un buen muchacho. Jaime Gómez. Pero usted lo está escuchando a él, y que dando orden, y que el sobrino del don dijo que me lleve. ¿Usted vio? ¿Usted se lo llevó? No, le envió saludos a Johnny. Yo me la llevé. Le envió su saludos a Johnny. Yo me la llevé. Bueno, don Johnny, vamos a... Y a usted, Luisito, que es un hermano de Comedía, que está en el gobierno Pedernal, le manda decir que le baje dos. Don Johnny, vamos con las informaciones del día, y es que en mi pueblo, San Francisco de Marcoris, su alcalde, el señor Alex Díaz, hace una denuncia, y este dice que Edenorte está cometiendo un abuso en la localidad, en mi localidad, San Francisco, tomando espacios públicos para poner postes eléctricos que no están habilitados para ello. Él mismo, en persona, hizo esta denuncia anoche. No pueden hacer las empresas, no pueden hacer ningún tipo de excavación ni instalación, si no cuentan con el permiso de la alcaldía. La ley 1797 establece eso. Y yo creo que el alcalde tiene razón. En una ocasión, José Monta fue alcalde dos veces por San Cristobal, pero cuando él fue alcalde la primera vez, y Napa allí hizo excavaciones, y él mandó a parar los trabajos porque no fueron notificados. No solicitaron los permisos. Eso tiene que notificarlo el ayuntamiento, y da de la autorización, y sobre todo, porque como están enseñando ahí, se está ocupando el espacio de las aceras, el espacio del peatón. Yo creo que el alcalde Díaz tiene razón. Hay que respetar la municipalidad. Los ayuntamientos son los que regentean lo que se llama el uso de territorio. Y usted no puede ir a una empresa como el de Norte, que tiene que ver con, desde la Máximo Gómez hasta la línea para allá, es que tiene que ver el de Norte, en este caso aquí está el de Sur, el de Norte de todo el Cibao, no puede hacer eso. El alcalde tiene razón. Y aquí hay que hacer que se respete la municipalidad, no al alcalde, sino a las leyes municipales. Y él tiene razón. Y qué bueno que él tome esa decisión de hacerlo público, de hecho, que quizás la gente se preguntará, bueno, él pudo haber llamado, pero cuando se irrespeta de una manera tal que hasta se excava sin ninguna notificación, lo lógico es que tú tienes que exponer lo que está mal. Ni siquiera nadie puede excavar en las aceras, aunque usted viva al frente, usted tiene que llenar los trámites en planeamiento urbano de la alcaldía correspondiente. O sea, eso es aquí que agarra aquí un ciudadano que rompió la calle. Cualquiera se pone a vender empanada también, cualquiera pone un negocio. En el caso no, es que todo eso tiene que estar autorizado por el ley. Bueno, Johnny, a partir del 25 de octubre van a iniciar un plan para retenes de alcoholimetría en el Distrito Nacional. El Intran va a retomar el tema de los alcoholímetros. Bueno, eso fue un proyecto fracasado de Frank en Almeida. Se aplicó como la primera semana, luego se dejó sin efecto y uno no sabe por qué. Y eso es fundamental ahora que usted dice eso, porque el director del NEI de Alora reportó lo que va entre mil muertos, lo que va de año, el accidente de tránsito. Pero hay que ver, se van a utilizar, don Johnny, discúlpame que lo interrumpa, los mismos alcoholímetros que en aquel momento cuando fracasó el plan. El gran presentó unos alcoholímetros. ¿Y qué pasó con esos recursos que salieron de estos bolsillos? Ya eso es pasado. Ya no nos metamos en el pasado. No, es que me preocupaba. No, es que ya esos cuartos se perdieron. Aquí no hay consecuencias. Aquí el dinero del pueblo lo gastan a los locos. Incluso Frank en Almeida en paz de cáncer murió. Sí, pero es importante para los que andan borrachos. Mira, aquí quieren aplicar cosas. Aquí los semáforos no han dado resultado porque los amé los sustituyen. O sea, decía hoy la, decía la senadora de Puerto Plata que la DGC parece una pastilla para enfermos. ¿Que parece? Que es un nombre que parece una pastilla para enfermos. Ah. Ah. Toda la farmacia. Sí. Déjame una DGC. Termino. Porque aquí todo eso será en vano. Mira, mientras aquí. No, pero Johnny, es importante porque aquí hay muchos accidentes en la madrugada. Sí, la mayoría por borrachos. Muchos accidentes, Johnny. Por borrachos y drogas y algo más. Y algo más, exactamente. Yo estoy de acuerdo con usted. Entonces hay que iniciar operativos. Míralo ahí los alcoholímetros. Hay que iniciar operativos. Me presentó Milton Morrison, el director del Intran hoy. Ojalá él pueda pegar. Y van a formar a los agentes para implementar este nuevo sistema de alcoholímetro. Y a la gente que no se ponga brava, es verdad. Usted no se está bebiendo, no puede manejar. Exactamente. En que Estados Unidos usted maneja ahí. No, no, no. Pero chicos, este es el único país que tiene servicio de bebida por el automóvil. ¿En cuál país? Se llama al carro. Exacto. Por eso. Cerveza al carro. ¿Usted ha comprado cerveza al carro? No. ¿En qué país usted va a decir que déjame ir por el auto? No, ¿y en qué país usted ha visto en una estación de gasolina? Servicio. Nunca. Vender eso y fumar. Sí. Hay un tipo que va a una fumatura, ¿no? Después del peaje. Lo que llaman puro. Sí. No, casi en todas. Permite que fume. Oye, tú algo contigo con un puro que no lo pagan en una estación de gasolina. Es una bomba de tiempo. Es una locura. Es un desastre. Usted pasa por la avenida España y usted ve a la gente frente a las autoridades. No toque esa tecla. Tomando alcohol. No, pero frente a las autoridades. No, no, pero claro. Bebiendo romo. No, pero malo. Y después no estamos quejando de que los asientos de tránsito, las muertes. Y lo que dice usted es que el alcoholímetro es importantísimo. Y es bueno que el ciudadano se vaya acostumbrando, que si van a salir un grupo a compartir, el que va a manejar, no debe tomar. No, no. Y los choferes del transporte público, que es el antidoping también. Bueno, ¿de acuerdo de lo que dio Antonio Marte aquella vez? ¿Ustedes recuerdan lo que dio Antonio Marte una vez? Ah. Es que aceleraron un paquete que era un positivo de consumo de estupefacientes. Sí. Mire, eso es importante. Este país hay que irlo adecuando. Uno de los problemas de este país es que la gente no quiere respetar la ley. No quiere respetar la ley. Claro. Bueno, una de las noticias que corrió rápidamente en la tarde de hoy, don Johnny, fue la aprobación de un nuevo préstamo de 400 millones de pesos para el cambio climático. ¿Para qué? Sí, señor, así dijeron ellos. ¿Para el cambio de qué? Para el cambio climático. ¿Y qué van a cambiar con eso? ¿Qué detalles yo te puedo dar? No, pero esos 400 millones de dólares, ¿para qué son? Para el cambio climático. ¿Y qué es el cambio climático? No, me imagino que van a desmontar la capa de ozono. Sí. La van a desmontar y van a por una capa de ozono. Van a parar todos los vehículos que están contaminando. Sí, exactamente. Van a detener la extracción de materiales de construcción de los ríos. ¿Qué más? Van a prohibir el vasofón, los piscinos. Los plásticos. Y van a prohibir también los vehículos que están humeando en la ciudad. Sí. Van a aplicar la certificación vehicular. No, hombre, es una pérdida de una pérdida. Claro, ahí hay 400 millones de dólares que los vamos a pagar nosotros. ¿Es el Congreso del Congreso? Sí. El Congreso del cambio es ese. Préstamos y préstamos y préstamos. ¿Y así quieren aprobar una reforma fiscal? Es el tema. Joder, mire, Domínguez Brito y Danilo Medina se van a enfrentar el domingo por la presidencia del PLD. ¿Usted cree que Domínguez Brito tenga esperanza de alzarse con la victoria? Doña Elis se ríe, Doña Elis se ríe. No. Esa es una película. Domínguez Brito se está directamente, ¿verdad?, enfrentando contra el expresidente Danilo Medina. Domínguez Brito no votan en su casa, ni siquiera la señora de servicio. No, pero Domínguez Brito tiene, ¿verdad?, ¿usted no cree que tiene cierto perfil para dirigir el PLD? No, tú eres loco. ¿Para poder subir un poco el ánimo de los PLDistas, que está bastante caído? No, hombre, no, hombre, no. Domínguez Brito es un cohete explotado, no va a ningún lado. ¿Y para dónde va el PLD, entonces? Lo va a pasar a Danilo otra vez. ¿Tú crees que Domínguez Brito le va a ganar a ese jeque que está ahí, que dijo que no iba primero, que él se retiraba, y después lo fueron a buscar? No me mire así, usted me mira con los ojos. Según su, bueno, su pronóstico, exacto. El vaticinio, gana Danilo Medina, claro. ¿Pero para dónde va el PLD, entonces? Yo no sé, pero gana, aquí no se está hablando del PLD, aquí se está hablando de la dirección del partido. ¿O usted cree que Domínguez Brito le va a ganar a Danilo? Pobre loco. ¿A ese zorro? No. Eso es un teatro, puro teatro, una pantomima, dicen ustedes lo que estudian, actuación, eso no va para ningún lado. Eso es para... Y el nuevo movimiento de Amarante Barret, avancemos el domingo. ¿Tú sabes que Amarante Barret lo expulsan del PLD porque él planteaba? Su planteamiento es que la oposición haga un frente opositor contra el PRM. No, y quita a Danilo de ahí también, él quería que Danilo ya se fuera para su casa. No, él quería que el PLD... Una renovación. Pero sobre todo que entienda la oposición que deben irse aliando temprano. Yo creo que él tiene razón. El PLD solo no va para ningún lado, nunca ha ido solo para ningún lado. Y mucho menos en el punto de que se encuentra. Ni el PRM ganó solo, lo hemos dicho aquí. No, no. Sacó 48. Le faltaron tres puntos y pico y la oposición y los aliados le dieron siete. Le dieron nueve. ¿Usted cree que ese movimiento de Amarante Barret tenga algún resultado? Usted vio el acto que él hizo. Aunque él como que no tiene mucho arrastre. Bueno, pero tiene un grupo. Está un poco desacreditado. Yo lo que creo es lo que se está planteando ahora. Que se modifique la ley electoral y que el partido que no se haga 5% desaparece. Claro. Recibiendo dinero de nosotros. Lo que usted dice es que hay muchos partidos aquí. Que viven del Estado. Es un buen mecanismo para salir de ellos. Es verdad, es un muy buen mecanismo. Es un buen mecanismo. El que no se va a causar 5% tiene su personalidad jurídica y por tanto tiene los recursos de la búsqueda. ¿Por qué es el mejor negocio del año? La pegó Johnny. No, pero la verdad es que tú eres un muchachito irrepetuoso. No, pero Johnny. La verdad es que este muchachito irrepetuoso. Él tiene ese discurso, pero él lo tenía como medio desalborotado, pero él tenía esa línea. ¿Usted sabe lo que es eso? Sí. Estamos en la misma sintonía. Sí, sí. Por fin, Dios mío, que no tengo yo que separarnos a ellos. Yo, el canciller. Yo voy a hablar una cosa. El canciller. Él no coge pausa. Yo le dije a usted que usted le dio una boda a él y él cogió el día. Y yo dije que dejándolo para que él se desarrolle. Él no coge pausa. Johnny, ¿y por qué Haití tiene tanto diplomático? Un país sin gobierno. No, pero mire, más importante que eso que usted está diciendo fue lo que usted comenzó a decir primero. El canciller en las Naciones Unidas ayer, pero no, dijo que nadie tiene que mandarnos a nosotros, que es insensato plantearnos que detengamos las deportaciones. Creo que él fue bastante explícito y creo que fue un gran discurso. Y justo para allá iba, don Johnny, porque el Senado entonces aprueba esta ley sobre el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, algo que obviamente estamos viviendo Y también usted le pegó ahí porque usted planteó que sea más duro la ley de inmigración contra lo que trae los haitianos. Claro. Eso es lo que busca esa ley. Eso es lo que busca esa ley precisamente en este momento para tratar de mitigar esto que estamos viviendo. El canciller tuvo la valentía en la propia sede de las Naciones Unidas, en la trigésima reunión del Consejo de Seguridad, plantear lo que planteó. Habló de lo que gastamos en las partulientas. Claro, hay que decirlo siempre. Él aprovechó la oportunidad del escenario para hablar de eso. Hay que decirlo siempre eso. Es que como yo siempre menciono aquí, don Johnny, es increíble que cada vez que se viraliza un video donde supuestamente se está agrediendo o se le está irrespetando a los derechos humanos a un nacional haitiano, las organizaciones internacionales se hacen inmediatamente eco de esto, lo asumen como tal. Sin embargo, cuando aquí tenemos cifras que ellos pueden modelar, hablando de salud, hablando de educación y hablando de muchas otras cosas más donde estamos compartiendo de nuestro presupuesto con los haitianos y eso ellos le hacen caso omiso. Es muy triste. ¿Y dónde han quedado las repatriaciones? Como que están lentes. No, no las siento lentes. Pero cuándo, 13 mil llevan. Pero cuándo. Yo no las siento lentes, ¿no? Yo te contesto. Pero Johnny, eso cayó. Usted vive trancado en el piso 5 aquí, usted no ve lo que está pasando. Johnny, ¿usted cree que están todavía deportando? Eso fue la primera semana. ¿Usted fue el que sube los videos aquí en la red? Se fue con el hallazgo. No, 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 no. La primera semana sí, pero ya los muertos soltaron esas vargas. Ayer, Santi, mira, ayer se viralizó un video. Es por la carita de hospital. Ayer sí, pero tú que sabes de redes, yo no sé cómo el novio, el video que se viralizó de los oficiales cayendo de atrás a... Usted no cree que eso es bulto. No, eso no bulto. Ay, Santi, por amor a Cristo. No, eso no bulto. Esa corría que dieron esos policías es bulto. Qué bueno ustedes sentados con aire acondicionado y comiendo a tres papas. ¿Entraña que usted dice que no? No, 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 pero yo digo... ¿Usted dice que no? No, porque en las repatriaciones que se estaban haciendo al inicio, no, hay unas quejas, John, hay unas quejas de que hay algunos morenos que tienen su documento y se lo están llevando. Porque no todo el moreno es ilegal o haitiano. Mire, pegó otra, lleva dos. Porque mire el pobre Lorenzo, cómo le pasa cada rato. Cada rato. Ya no lo agarran porque se quedó allá. Se quedó allá. Miren, aplazaron para el lunes la audiencia que se le abrió al menor que provocó el accidente en la ciudad de Juan Box. Sí. El accidente. ¿Usted cree que fue un accidente? Bueno, fue un accidente. Hasta que no se demuestre lo contrario de su accidente. Los abogados de la parte demandante pidieron un aplazamiento que el tribunal acogió. La gente se había preguntado que qué pasó con ese caso, el hijo de la magistrada. No se publica el nombre porque la ley lo tiene que omitir, el nombre. Así es. Es un asunto de ley. Protege su identidad. Yo no creo que ese joven quería provocar ese accidente. Yo no creo eso. Pero eso lo va a demostrar el tribunal. No soy yo quien. Niño, niña, niña, niña. No.